Bien, esperábamos un poquito más para hacer realmente un lugar de seguir con este frío. Pero aguantamos ahora la aguja, pisa ahí el toque, se toma para dar un edista. ¡Gol! 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 ¡Se va a jugar ya! ¡Gol! ¡Se cerreta! Una jugada extraordinaria sobre la puta izquierda. Picó, fue a toda velocidad hasta el fondo. Maximiliano a la aguja. Pedía más fútbol ahí, lo tenés, me dijo. ¡Notable, Maxi! Fue hasta el fondo allá sobre la tribuna olímpica y la Outerland. Y el centro fue extraordinario a la cabeza de Darwin Núñez, que tiró el frentazo. Y la colocó sobre el palante del archero, derecha del arquero. Para que Darwin acase las bocas de todo el estadio y de todos los contras. ¡Dargui Núñez! Hace un gol que viene bárbaro, que nos viene notable, que nos viene tremendo, que nos impulsa el corazón y que nos da calor en una noche totalmente muy fría. ¡Dargui Núñez! Empiezan a aparecer los goles del goleador, empiezan a aparecer los goles de Darwin, empiezan a aparecer los goles del pato, ¡el pato Darwin! ¡Win! ¡El terror de la noche! ¡El terror que le tiene abracé! Le costaba muchísimo encontrar la pelota al 9, bueno, va al lateral, lo recibe él en la izquierda, varios metros del área y termina impulsando la jugada. Pasa el largo hacia Araujo. Araujo gana en carrera, se lleva todo por delante, le gana el lateral, le gana su marca, se mete en el área, llega hasta el fondo. Un centro espectacular, medido a la cabeza de Darwin Núñez que termina cabeceando con una potencia bárbara. De palomita para poner el 1 a 0, que lo mira el VAR, que lo mira Herrera, pero hasta el momento el gol de Uruguay. La eficacia que le pedíamos que tuviese Uruguay en la noche de hoy, la tuvo la Celeste, la primera que tuvo en el área Darwin Núñez, la mandó a la red. Gran jugada de Maxi Araujo, apuesta absoluta del entrenador Marcelo Bielsa, paga el ex Wonders, con crédito porque hace una jugada increíble por la izquierda, dejando a su marcador por el camino, tirándole un centro pase a la cabeza de Darwin, que hizo lo que mejor sabe hacer, mandarla a guardar y callar bocas, Darwin Núñez 1, Uruguay 1, Brasil 0. Nada valió. Vamos a Darwin Núñez, al centro, se atreja y está. ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Hasta la cruz, extraordinario Darwin Núñez! La peleó toda sobre el fondo del área, allá cuando se terminaba cayendo, tocó el pase atrás y de la cruz, el Nico, el Mola, que está jugando un partido bárbaro, peleando, luchando como marca la historia, bien Celeste, pero también poniéndole y poniéndole fútbol a Brasil, Uruguay le está ganando el equipo brasileño por 2 a 0, Darwin Núñez, ha sido fundamental, ha jugado un partido bárbaro, emotivo, sensacional, para que la noche se vista en 4 millones de habitantes, bien Uruguay, bien Celeste, un frío que contagia a nuestros corazones, de mucho calor de la cruz, y un partido bárbaro, y un flechazo, directo al corazón Celeste. Le pidió la número nueva a Suárez y la gente se puso molesta, acá está porque le pidió la nueva a Luis Suárez, porque recibió un lateral, la paró de espalda, de pecho, le peleó al zaguero, se la ganó en el área chica y mandó un pase espectacular, para de la cruz, con un partido de entrega pura, con un partido de garra, esta vez pone la calidad y aparece donde tiene que aparecer, la empuja, al ladito del arco, 2 a 0, gana Uruguay, que se quiere llevar 3 puntos del partido. Pícaro, Uruguay, para reponer esa jugada, aguerrido, y con huevos Darwin, para pelearla hasta el final, para aguantar la presión del zaguero central, y para asistir a Nicolás de la Cruyff, a de la Cruz, que la mandó a guardar, la empujó, y termina convirtiendo el gol de la tranquilidad, ahora Uruguay, está ganando, y con méritos, 2 a 0, a Brasil, en el Estadio Centenario, esa alegría, hijo, el gorio gana, la Celeste, festeja a Nueva Lechumbiard. Está jugando al lado de los zagueros, entre medio de los zagueros, y con un gol por este, y va para de la Cruz, otra vez para medio de la Sinteta, le tiró muy larga de la Cruz, para mí está extenuado, mira, para haber ingresado otro también, pero el Soy Celeste, se escucha en las cuatro tribunas del Centenario, Uruguay está ganando por 2 a 0, va a ganar, así se lo digo, va a ganar, en el Centenario, entramos en 92 minutos, ¿qué quieres que le diga?, después de 22 minutos, Uruguay le va a ganar a Brasil, después de 22 años, perdóneme, con 16 años, un entrenador que nunca, le hizo ni siquiera a Mella, que sufrimos varios papelones, bueno, jugando a otra cosa, toda la vida nos engañaron, que había que jugar mal, que había que jugar defendiendo, y acá le estamos jugando, atacándolo, 2 a 0, y no poniéndonos atrás, porque la verdad, no recuerdo una sola llegada de Brasil al arco, solamente la de Vinicius. El tiro al palo de Rodrigo, de tiro libre, de generación de jugada, no hubo una sola jugada válida, porque la de Vinicius termina siendo anulada por el árbitro antes, es increíble, Proyecto tuvo una atajada de tiro certero, nunca ha visto algo. A las estadísticas, para que Brasil no haya generado, de campo, una jugada clara de gol. Lo que pasa es que acá te venden, y nos vendieron durante años que había que completarnos abajo del arco, para defender bien, y acá Uruguay se enfine con pelota, iba buscando la preta de la cruz, y lo tiene para Valverde, y ahora para picar ese camión, aquí está Darwin, y me claro, para quitar el tercero, el cambio de frente lo va a ganar, al arquero Ederson, 93 con 23, jugando al fútbol, muchachos. El fútbol se juega con pelota, no sin la pelota. Eso hay que dejárselo a los tabaristas, allá deben estar muy tristes, o bien estar por dormirse allá, muy cansados, y muy tristes, porque Uruguay está dando una clase de fútbol, y eso que no ha jugado es lo mejor. Acabado está. Acabadísimo está. Va buscando la pelota, le va quedando para Vega, va buscando Vega, corta el oro, 93 con 50, intenta Vega, le va a pegar en centro hacia el área, corta el oro, Agujo termina sacándola. Bien ahora picaré del licenciado. Excelente Uruguay, excelente en marca, excelente en generación, excelente en ataque, pasó las dudas del primer tiempo con el gol, y acaba de ganar el partido, no. No, pero qué festeja, muchachos, esperen un segundo. Ahora sí, 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 después de 22 años, después de 22 años, le volvimos a ganar a Brasil en un partido donde no lo sufrimos. Hay que decirlo, donde no lo sufrimos, lo que me va a hacer sufrir esta noche ha sido el frío. Uruguay le acaba de ganar al conjunto brasileño, nunca le pudimos ganar 16 años con Tavares. Llegó, y en poquitos meses mostramos otra cosa. Uruguay le acaba de ganar a Brasil con Marcelo Bielsa, demostrando que con fútbol se puede jugar otra cosa. Una victoria que no sólo respalda un proceso, una victoria que le da una estirpe distinta, una victoria que muestra un laburo, una victoria que muestra una jerarquía, no sólo de un técnico, no sólo de un proceso, sino también de unos futbolistas que tienen una promesa, que tienen un potencial espectacular. Porque hoy, allá adentro no hay referentes, porque hoy allá adentro faltan jugadores quizás de experiencia, pero hay jugadores que tienen en los genes un fútbol que nos puede dar y mucha ilusión. Esta victoria es una señal clara de futuro, no sólo de presente, 2-0, contundente, sin tiros al arco en contra, partidazo histórico de la selección.